Saludos cordiales niños y niñas, que Dios continúe protegiendo su vida y la de su familia. Espero se encuentren muy bien, aplicando las normas de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de su salud. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales para quinto grado en el bloque de los seres vivos y su ambiente, con la cual daremos continuidad a la lección 34, Adaptación en los seres vivos. En esta ocasión, con el desarrollo del tema, la evolución en los seres vivos. Ánimo y mucha disposición. Que la educación no cambie al mundo, pero cambie a las personas para que puedan cambiar el mundo. Comenzamos. Siempre recordarles que esta sesión de aprendizaje corresponde al área curricular de Ciencias Naturales, al campo curricular de Ciencias Naturales, al bloque curricular de los seres vivos en su ambiente, al contenido curricular, lección 34, la adaptación en los seres vivos. Y en esta ocasión, esta sesión de aprendizaje, la basaremos en el tema, la evolución de los seres vivos. El tutor quien les habla, Olman Ramón Melgar López, docente del segundo ciclo en el Centro de Educación Básica Lempira de la Comunidad del Naranjo, municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intiuca. La expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje es que usted identifique y explique los carácteres en los seres vivos como resultado de la evolución. Para comenzar, Keijal nos invita a que exploremos saberes previos y que a través de esta actividad lúdica usted pueda observar detenidamente y descubrir qué frase, o mejor dicho, qué palabra hay oculta. Entonces, vamos a dar un pequeño tiempo para que usted pueda observar detenidamente el alfabeto, pueda observar los símbolos que hay debajo de cada letra, y así usted pueda descubrir la palabra oculta en esta diapositiva. Entonces, por favor, que cada uno de ustedes tome un tiempito para poder descubrir y podamos ver, ¿verdad?, si usted es rápido para descubrir o para descifrar códigos como estos. Para ello, usted, ¿verdad?, debe ver los símbolos que están abajo de cada letra. Una pista para poder descubrir esta palabra sería la letra inicial de la palabra. Esta palabra inicia con letra E. ¿Cómo podemos descubrirlo? Pues observando siempre en el alfabeto los símbolos que están abajo de cada letra. Cada símbolo representa una letra y así usted podrá entonces descubrir qué palabra hay oculta. Entonces, esta palabra empieza con E. ¿Cuál será la siguiente letra? Entonces, usted tiene que buscar el símbolo para identificar qué letra sigue. ¿Ya lo identificó? Correcto. Es una letra V. ¿Qué seguirá después? Ah, seguimos observando entonces en el alfabeto y esos símbolos ahí. A ver, ¿qué letra representa? ¿Qué letra representa? Correcto. Una letra O. ¿Qué palabra vamos formando? Evo. ¿Qué palabra será? ¿Qué cree usted que será la continuación de esas letras? Entonces, seguimos observando y la siguiente es una letra L. Ahora dice Evo y agregamos la letra siguiente que sería una O. Continuamos y así vamos a seguir descubriendo. ¿Qué letra seguirá? Una letra C. ¿Qué palabra se estará formando, creo usted? ¿Verdad? ¿Ya la tiene formada en su mente? Bueno, sigamos descubriendo. Una letra I. ¿Qué sigue después? Una letra O, pero tildada. Y por último, una letra N. Entonces, ¿qué palabra oculta? Evolución. A raíz de ello, entonces, contestamos la siguiente interrogante. ¿Qué significa para usted evolución? Cuando usted lee evolución, ¿qué viene a su mente? Esta es una de las palabras de las cuales, ¿verdad? Se habla mucho. En clases relacionadas también como a las ciencias sociales también, ¿verdad? Como en el origen del hombre. Entonces, pero en este caso, entonces, ¿qué significará? Ahora, en temas anteriores, ¿se habrá ya hablado sobre esta palabra? Entonces, según usted, ¿qué significa evolución? Y eso, entonces, usted lo anota en su cuaderno. Continuamos. Es importante, entonces, que nosotros recordemos. ¿Qué debemos recordar? Pues, los conocimientos que ya han sido impartidos en clases anteriores. ¿Y cuáles conocimientos? Pues, uno de ellos es que nosotros tengamos en nuestra mente el concepto de adaptación. ¿Y qué significa adaptación? Pues, como ya lo hemos tratado en clases anteriores, adaptación no es más que procesos de cambio graduales. Cambios con el tiempo, ¿verdad? Que son resultado de las características ambientales en cuanto a nuestro ambiente. Recordemos que nuestro ambiente está cambiando constantemente por, pues, básicamente por la acción del hombre. Y por diversos aspectos, ¿verdad? Que año con año se van dando. Entonces, dice aquí, características ambientales, ¿verdad? Del entorno natural y la variación entre los individuos de poblaciones o comunidades que lo habitan. Entonces, esto constantemente se está dando. Y recordemos que los seres vivos, entonces, tenemos que adaptarnos a las situaciones. Como nosotros, como seres humanos, nos estamos básicamente adaptando a un proceso, ¿verdad? De lo que es la pandemia por COVID-19. ¿Verdad? Que hemos tenido que suprimir muchas de las actividades que antes hacíamos. ¿Por qué? Para evitar el contagio, para evitar esta pandemia. Entonces, así los seres vivos también, ellos tienen que adaptarse a diferentes cambios en su medio ambiente. ¿Qué demás debemos recordar? Pues, debemos recordar que hay diversos tipos de adaptaciones. Pero de las que se han hablado, principalmente son las morfológicas, las fisiológicas y las conductuales. Los seres vivos, entonces, tienen que lidiar, ¿verdad?, con diferentes cambios. Y así, entonces, se clasifican en estos tipos de adaptaciones que, ¿verdad?, básicamente suele recordar esos tipos. Ya para comenzar, entonces, con lo que es el tema, una breve introducción. Nos dice lo siguiente este pensamiento. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Este pensamiento lo dijo Charles Darwin, uno de los principales, ¿verdad?, personajes que sobresalen en cuanto a la teoría de la evolución. Y de los que ya, ¿verdad?, al inicio de esta lección se ha hablado también. Entonces, ¿qué nos dice? Que como seres vivos, ¿verdad?, nosotros tenemos que adaptarnos. No tanto, ¿verdad?, por la fuerza o porque seamos rápidos o porque seamos muy, muy inteligentes, sino porque seamos capaces de ver el lado positivo de lo que está sucediendo y ver cómo nosotros podemos, entonces, realizar las actividades que tenemos que hacer, aún con tanta dificultad. Entonces, a lo largo de la historia, hablar de evolución es hablar de un tema complicado. Hablar de evolución, entonces, para muchas personas es algo, ¿verdad?, que entra en controversia. ¿Por qué? Por el significado de la palabra. ¿Por qué? Por las teorías que hay, ¿verdad? Y que nosotros solo queremos proveerle un conocimiento para que usted, entonces, ¿verdad?, pueda dar sus conclusiones. Entonces, los seres vivos, cada vez, en cada minuto, cada día, cada año, ellos están teniendo que adaptarse a las situaciones que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque si no, ellos simplemente se van a extinguir. Entonces, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan, ¿a qué? Al cambio. Igual nosotros, ¿verdad? Ahí nos incluyen a nosotros. Siguiendo, entonces, vamos a, entonces, saber un poquito sobre el concepto de evolución. Lo vamos a tratar, entonces, desde el punto de vista de las ciencias naturales en cuanto a los seres vivos. ¿Qué nos dice que es la evolución? La evolución dice lo siguiente, que la evolución natural se refiere a cambios en el desarrollo de los organismos debido a la necesidad de adaptarse a diferentes condiciones ambientales, presentando alteraciones en sus características principales. Entonces, básicamente, hablar de evolución es hablar de aquellos cambios, ¿verdad?, que determinado ser vivo ha tenido que adquirir, ¿para qué? Para poder seguir con lo que es, ¿verdad?, su vida en esta tierra. Entonces, a esas alteraciones, entonces, nosotros les llamamos evolución, ¿verdad? Cómo ellos han tenido que hacer para adaptarse. Entonces, ¿qué características tuvieron que dejar y qué tuvieron que adoptar para poder realizar sus actividades? Dice lo siguiente, estas transformaciones permitían a los organismos vivos, entonces, sobrevivir a los cambios ambientales, y las especies que no evolucionan corren el riesgo de extinguirse. Es decir, aquellas especies que por una y otra razón no pudieron adoptar nuevas características, entonces, ¿qué deben hacer? Pues, en otras palabras, morir, ¿verdad? Entonces, se va perdiendo esa especie. Entonces, nosotros como seres vivos, también, ¿verdad?, en lo que es esta pandemia, si nosotros no adoptamos medidas de bioseguridad, entonces, ¿qué sucede? Vamos, entonces, a salir a las calles sin ello, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a contagiar de esta pandemia. Entonces, ¿y qué va a suceder? Pues, podemos hasta morir si no tenemos los cuidados o el tratamiento adecuado. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Adoptar las medidas para poder, entonces, realizar actividades que nos permitan, ¿verdad?, estar saludables y tener mucho cuidado. Entonces, lo mismo pasa con las especies. Si ellas no adoptan nuevas características, simplemente, entonces, van a morir, se van a extinguir. Continuamos, entonces. Ahora, algo muy importante que nos evidencia que la evolución en los seres vivos es una realidad son los fósiles, y que es un fósil. Se nos dice que es cualquier resto o huella de la actividad de un ser vivo que ha vivido en el pasado y que ha llegado a nuestros días gracias a su mineralización o conservación en las rocas. Como, por ejemplo, un fósil de una ballena que observamos acá. En Tegucigalpa, en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está lo que es el Museo de Historia Natural. Allí usted puede encontrar muchos fósiles, como el de una ballena también allí. Y usted puede observar que son huesos de animales que básicamente se extinguieron y que ellos, a raíz de diferentes técnicas, han sido conservados y están siendo conservados aún en la actualidad. Entonces, estos fósiles, ¿verdad?, básicamente se mineralizan y se conservan, ¿verdad?, en rocas o a través del mismo hielo, ¿verdad?, cuando se congelan. Entonces, sí que a través de diferentes investigadores que se dan la tarea, ¿verdad?, de descubrir este tipo de fósiles, entonces los han descubierto y eso ha permitido que haya un conocimiento más sobre organismos, ¿verdad?, que estuvieron en el pasado y que ahora solo están en fotos. Algo importante al considerar la evolución en los seres vivos es los mecanismos de la evolución. Es decir, aquello que evidencia, ¿verdad?, aquellos cambios que han realizado los seres vivos para poder seguir realizando muchas actividades. Entonces, a la vez de mecanismos, nosotros vamos a hablar un poquito de variabilidad genética. Es decir, los seres vivos han tenido que tener variaciones en su información genética, ¿verdad? Esto de forma natural, aunque también se puede de forma artificial. Pero de forma natural, esto nos dice lo siguiente, que este término designa al gran número de genotipos diferentes existentes en cada una de las especies, que determina que ningún organismo, ¿verdad?, en este caso, sea igual a otro y, por tanto, que existan diferencias entre ellos, creando organismos con distintas características. Entonces, básicamente, ¿verdad?, recordemos que la mayoría de seres son únicos, ¿verdad?, que no son iguales. Y esto, entonces, ¿por qué? Por el genotipo, ¿verdad?, que el color, que las cejas, ¿verdad?, aquellos rasgos físicos, ¿verdad?, que tienen aquellos organismos que los van traspasando de generación en generación, pero que también de generación en generación se va alterando. Y eso, entonces, la variación genética ha permitido, entonces, que existan diferentes seres, ¿verdad?, y que no seamos exactamente idénticos unos a otros. Quizás semejantes, pero no idénticos. También, las fuentes que aumentan la variabilidad en los genes se deben principalmente a dos procesos. Uno de ellos es las mutaciones. ¿Y qué son las mutaciones? Son los cambios que se producen en el genotipo de los organismos y que afectan tanto a los nucleótidos, ¿verdad?, del ADN, es decir, del ácido desoxirubonucleico, a los genes o a los cromosomas. Estos cambios se expresan y se manifiestan en las características del individuo. Entonces, esto está sucediendo constantemente, ¿verdad? Y muchas veces creemos que las mutaciones, ¿verdad?, van a ser aquellas, no sé, aquellas alteraciones raras en los diferentes organismos, pero no necesariamente, ¿verdad? Sino aquello que permite que haya una variación, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces vemos que dos personas, ¿verdad?, en este caso de raza blanca, entonces, ¿verdad?, dan como resultado, en la unión de ellos, dan como resultado un nuevo ser. Y no sale del mismo color, sino que sale de color diferente. Entonces, ¿qué sucede? A veces la sociedad empieza a criticar, ¿verdad? Pero, ¿por qué sucedió? Muchas veces es, ¿por qué? Por las generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, esto va manifestando en lo que es la genética. Entonces, un ejemplo de ellos son los conejos. En la izquierda vemos un conejo de un color y en la derecha de otro color. El de la izquierda es como cafecito y el de la derecha es como blanco. El de la izquierda, ¿qué nos dice? Que el funcionamiento del gen normal produce un pigmento que da color al pelaje del conejo. Pero, ¿una mutación en esto qué sería? Que en ese gen, dice, impide la formación del pigmento, por lo que el pelaje queda blanco. Entonces, ya eso, entonces, es una mutación, ¿verdad? Y no es una deformación, sino es una mutación, un cambio, ¿verdad? Muy, muy evidente. Otro también aspecto en esto sería, entonces, la recombinación genética. ¿Qué es esto? Es la mezcla de los genes que se da en el proceso de meiosis celular cuando se forman los gametos para la reproducción celular, como por ejemplo. Entonces, ¿qué es meiosis? Recordemos que meiosis es uno de los procesos de división celular. Recuerde que las células constantemente se están dividiendo, ¿verdad? Y en este caso, la meiosis hace que haya un proceso más complejo, que de hecho también el otro proceso de reproducción celular es la mitosis. Pero en este caso, por meiosis, que es uno de los procesos del ser humano, ¿verdad? Los cromosomas se aparean y al aparearse, entonces, se combinan, como lo vemos en la imagen. Entonces, y cada uno de ellos, ¿verdad? Los cromosomas, entonces, obtienen información uno y del otro. Y entonces, allí, ¿verdad? Hay una recombinación genética y eso permite, entonces, que haya también diferencia en los organismos. Ahora, otro mecanismo, ¿verdad?, de la evolución es la selección natural. ¿Y qué es esto? Es el proceso por el cual se seleccionan las mejores combinaciones genéticas en relación al entorno donde se desarrolla el organismo. Como por ejemplo, lo vemos aquí. En la población de conejos, dice, aparecen algunos con pelo blanco, que son más visibles para el depredador, ¿verdad? Pero también, dice que aparecen conejos de otro color. Y vea lo que dice aquí en la imagen. La eliminación de los conejos blancos permite que la mayoría de conejos sean de color. Es decir, los conejos hay varios colores. Y al hablar, entonces, de diferentes colores, los conejos blancos son los que más se pueden observar, ¿verdad?, a grandes distancias. Entonces, los depredadores, entonces, básicamente identifican más a los conejos blancos. Al irse eliminando los conejos blancos, entonces, los conejos que quedan de diferentes colores, ellos se van reproduciendo. Y ya no van saliendo, entonces, conejos blancos, sino de otros colores. Entonces, ya eso se le llama selección natural. Ellos, ¿verdad?, a través de los diferentes procesos de consumo, ¿verdad?, en las cadenas alimenticias, entonces, así, se van, entonces, reproduciendo. Y eso se le llama selección natural. Entonces, una vez más, la selección natural, entonces, es el proceso por el cual se seleccionan las mejores combinaciones genéticas en relación al entorno donde se desarrolla el qué? el organismo. Pero también existe la selección artificial. Recordemos que la selección natural, ¿verdad?, básicamente el hombre no interviene. Pero en la selección artificial, sí. Y este es otro de los mecanismos, entonces, de la evolución. Y aquí, ¿qué nos dice? Que es realizada por el ser humano, y es una prueba en la selección natural. Desde muy antiguo se han seleccionado plantas y animales que tenían interés en la alimentación, en el trabajo, o simplemente para tener compañía. Prueba de ellos en la agricultura, ¿verdad?, que se trabaja mucho para generar nuevas plantas. Como vemos aquí en la imagen, la col original, ¿verdad?, era muy diferente a las que vemos en la actualidad. Hoy hay diferentes especies como la col de Bruselas, la coliflor o la lombarda, ¿verdad? También esto, ¿en qué lo podemos observar? En las razas de perro, ¿verdad? Hay diferentes razas, hay diferentes ahora, diferentes razas, diferentes mezclas, ¿verdad? Y así tantas, tantas variedades, ¿verdad?, de lo que son los perros. Ahora, algo muy importante a considerar también es que la evolución, ¿verdad?, es algo real. ¿Por qué? Porque los organismos han tenido que adaptarse, ¿verdad?, a lo que está sucediendo, a través de su misma genética, o a través de las características que han tenido que aplicar en su entorno, pero también, entonces, eso trae consecuencias. Uno de ellos es la adaptación de los organismos, que ya lo hemos tratado, ¿verdad? Ellos han tenido que adaptarse al medio, ¿verdad?, básicamente por una necesidad. Pero también, otra consecuencia es la especiación y otra consecuencia es la diversificación de especies. Entonces, por adaptación, recordemos que ya lo hemos visto, y esas adaptaciones son aquellas morfológicas, fisiológicas, conductuales. Pero, especiación, ¿qué será esto? Es el proceso por el cual un grupo de organismos, algunos, se diferencian por causas adaptativas y se separan, dando lugar a otro grupo parecido, pero con adaptaciones diferentes con el paso del tiempo. Dejan de reproducirse con los del grupo inicial, dando lugar a una nueva especie. Como, por ejemplo, vemos aquí en la imagen, en una zona en la cual habita una especie, puede aparecer con el tiempo una barrera. Una barrera, probablemente, en este caso, por ejemplo, en la imagen de agua, ¿verdad? Esto hace que se divida la especie, ¿verdad? Y esto va a hacer que se generen nuevos individuos, pero no, básicamente, quizás del mismo color, por ejemplo, ¿verdad?, con los mismos rasgos, sino que ya va cambiando. ¿Por qué? Porque ya hay algo que los dividió. Entonces, a eso se refiere de especiación. Las especies como que, ¿verdad?, básicamente se separan, ¿verdad?, y esto hace que generen nuevas especies. Formas de evolución según la diversificación en los organismos. Uno de ellos es la evolución convergente. ¿A qué se refiere esto? Se produce cuando los organismos ocupan ambientes parecidos, por lo que tienden a tener grandes semejanzas en sus formas, aunque no sean especies emparentadas, como, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿verdad? En el agua, por ejemplo, vemos muchos organismos, ¿verdad?, muchos seres vivos. Muchos de ellos, entonces, como lo vemos, los tiburones, los delfines, muchos de ellos tienen aletas, ¿verdad?, y son parecidos, más no, son iguales, ¿verdad?, son de diferente especie. Entonces, pero a eso se refiere la evolución convergente, ¿verdad?, a aquello, ¿verdad?, que han tenido que desarrollar, ¿verdad?, para adaptarse a ese medio. ¿Y la evolución divergente? Esto nos dice que se produce cuando una población queda aislada del resto de la especie. Y como resultado de adaptaciones diferentes, se produce en formas distintas, pero manteniendo las estructuras del tipo original. Entonces, ¿qué diferencias se pueden mantener? Por ejemplo, en lo que son dedos, uñas, garras, ¿verdad?, alas, el pelaje, por ejemplo, ¿verdad? Eso, entonces, ya se va modificando. En conclusión, entonces, podemos decir lo siguiente, que la evolución se refiere a cambios en el desarrollo de los organismos debido a qué? A la necesidad de adaptarse, ¿a qué? Al medio, ¿verdad?, a diferentes condiciones ambientales, presentando alteraciones en sus características principales. Y recordemos que las especies que no evolucionan corren el riesgo de extinguirse. Y muchas de ellas, como, ¿verdad?, sucede a nivel global, ya están extintas. Y solo quedan, entonces, recuerdos a través de fotografías, si es que las hay, o a través de fósiles. Entonces, básicamente, todos los organismos tienen que sufrir, ¿verdad?, adaptaciones para poder seguir viviendo. De lo contrario, entonces, mueren. Otra conclusión, que prueba de la evolución en los seres vivos son los fósiles encontrados. Y los mecanismos, como la variabilidad genética, la selección natural, esto, a su vez, trae como consecuencias la adaptación de los organismos a diferentes ambientes, la especiación, ¿verdad?, o la separación de especies, y la diversificación de especies. Es decir, que tengan características muy, muy diferentes. Para que usted pueda afianzar en casa, le invito a que usted pueda investigar 10 fósiles de animales que se han encontrado y que han servido para estudiar sus características. Entonces, que a través de Internet usted pueda, ¿verdad?, descubrir qué fósiles se han encontrado, ¿verdad? Y puede ser de diversos tipos, ¿verdad? Entonces, que usted pueda darse ese tiempo para investigar, para curiosar un poquito. Por último, siempre recordarle que le queremos estudiando en casa, le animamos a que siga estudiando en casa, y también recuerde, siempre debe practicar las normas de, o las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Hasta la próxima. ¡Gracias!